Hermanos, primeramente, Dios Todopoderoso. Y desde ahora mismo, en contacto, a través del perolito, el tostoncito, el chicharrón, el chigurito, ¡el gallito! ¡Canta claro y fuerte, mi amigo Zípolis! El pueblo de Venezuela, en el solidario de la televisión. Ahí estamos, con la frente en alto, erguidos, afrontando todas circunstancias. 0-4-12-377-3910, en nuestro compromiso indesclinable de mantenernos siempre al lado del pueblo, en las luchas del pueblo, atendiendo las necesidades del pueblo. Pueblo bendito y maravilloso y glorioso, que siempre acompaña al solidario de la televisión y el solidario acompañando al pueblo. Siempre que Dios lo permita, y ahí tiene el numerito, 0-4-12-377-3910, mensajito de texto, galleta, mensajito de texto. También tenemos el WhatsApp popular, el chat de Juancho, para que se comunique con Juancho y nos envía las imágenes, nos envía la fotografía, nos envía los videos. La participación del pueblo, la comunicación popular, la acción o el accionar de nuestra reportera y nuestro reportero solidario es fundamental. Yo quiero decir esto, ¿cómo conocimos lo que estaba pasando en el Estado de Mérida? Los reporteros populares, las redes sociales, las imágenes a través del WhatsApp. Y así lo supo toda Venezuela, y a través del noticiero popular de Venezuela. Noti solidario, noti pueblo. Así que ese es el enlace, porque en el noticiero popular informa al pueblo de Venezuela. El pueblo es la noticia, pero el pueblo da la noticia a través del noticiero del pueblo de Venezuela. Y como dice Alexander Freitas Pulido, dígalo en Noti Solidario, para que lo sepa Venezuela entera. Y hablando de saber, ya lo saben, el tostoncito activo, aquí tengo la tacita siempre para compartir cafecito con el pueblo. Aquí está la carpetica popular, la carpeta con los problemas del pueblo, Ronnie. Pero, ¡qué huevo! Para saber, conocer, decir, exponer y buscar solución a los problemas del pueblo siempre. Atendiendo al pueblo, en gestión siempre junto al pueblo de Venezuela. Abriendo siempre esta asamblea popular, esta asamblea del pueblo, esta reunión de todo el pueblo de Venezuela, por el bien del pueblo. Este cabildo permanente que tenemos en el Solidario de la Televisión. Y estamos dando la hora con el pueblo, 8, 5 minutos de la mañana. Esta es la hora popular, esta es la hora del pueblo, 8, 5 minutos de la mañana. Levanta la voz el pueblo en el Solidario de la Televisión y se informa el pueblo a través del noticiero popular. Me indica la negrita Adriana Benavides. El día de ayer, este día martes, se estuvo rumorando sobre la salud del Cardenal Emérito, el Cardenal Jorge Urosa Sabino, y nosotros, para despejar toda duda y en aras de la información veraz, real, vamos a revisar de inmediato, negrita, el más reciente tuit de la arquidiócesis de Caracas referente al estado de salud de nuestro amigo, hermano, hermano y amigo del pueblo, pastor del pueblo de Venezuela, el Cardenal Emérito, Monseñor Jorge Urosa Sabino, que como es sabido, está atravesando un momento difícil porque contrajo el COVID. Lo tiene desde hace días en la sala de cuidados intensivos, en la terapia intensiva, en una clínica del área metropolitana de Caracas, una figura importantísima de la Iglesia Católica Romana en Venezuela. Vamos a revisar ahora, activamos de inmediato la pantalla informativa de su notic solidario, Noti Pueblo, el noticiero popular. Este es el comunicado negrita de Arqui Caracas, arroba Arqui Caracas, que es la cuenta del arquidiócesis de Caracas, la cuenta en Twitter, es la más reciente, y dice lo siguiente, a todos los fieles del arquidiócesis de Caracas, junto con nuestro saludo fraterno, queremos informarles que el señor Cardenal Jorge Urosa, arzobispo emérito de Caracas, en su estado de salud, se mantiene en condición de cuidado, pero estable, con la observación atenta de su evolución. Invitamos a todos a mantenerse en oración recurriendo a la maternal intercesión de María Santísima de Coromoto y del Beato Doctor José Gregorio Hernández por la pronta y completa recuperación de nuestro arzobispo emérito y de todos los enfermos en Caracas, 31 de agosto de 2021, 2 de la tarde. Monseñor Ricardo Aldo Barreto, obispo auxiliar de Caracas, y el presbítero Carlos Márquez, vicario general. Esta es la comunicación más reciente, en las últimas horas, sobre el estado de salud de nuestro cardenal, arzobispo emérito de la ciudad de Caracas, de la arquidiócesis de Caracas, Monseñor Jorge Urosa Sabino. A propósito de los rumores, pero hay que mantenerse siempre apegados a la verdad, y que el pueblo se mantenga tranquilo. Es su cardenal, su amado cardenal, su amado pastor, pero oportunamente, siempre usted bien informado a través de la señal del noticiero del pueblo de Venezuela, del noticiero popular de Venezuela, noti solidario, noti pueblo. el cardenal Urosa, así como tantos queridos amigos y hermanos que han contraído el COVID, vamos entonces a aprovechar de revisar a propósito el más reciente informe de la comisión presidencial, liderizada por la vicepresidenta ejecutiva de la república, la doctora Delcy Rodríguez Gómez. Nuevamente vamos a activar, gracias al Topito, Edgar Hernández, ya está Pedro Arturo Gil, y tenemos hoy un invitado especial al frente de la cámara, dos Carlitos Barazarte, el querido Gochito, por cierto, enviamos nuestra más sentida palabra de condolencia a la familia Patiño, nuestro hermano Robert Patiño, camarógrafo, perdió, chico, un sobrinito, y a propósito del comentario sobre el estado de salud del Cardenal, la lista que revisaremos ahora como lo hacemos permanentemente, sí, un niño, un bebito, un bebito con trajo COVID, sobrino de un compañero nuestro de todos los días, parte del super equipazo del solidario de la televisión, entonces por eso uso de mascarilla, la máscara, protegerse los padres, cuidarse, nos dicen los familiares cercanos, es el cuidado de todos, es nuevamente volver a la conciencia, sistemas de transporte como el metro de Caracas, como el mismo transporte superficial, tengamos mucho cuidado porque sigue causando estragos y causando momentos de mucho dolor en toda la familia venezolana. Robert, un abrazo inmenso desde acá, de todo el super equipazo que te aprecia, te quiere y lamentamos mucho lo sucedido con tu sobrinito. me indica Alonso Esteban la Cruz Forte, es el nombre del pequeñito, sí, del joven, del pequeñito, un bebito, qué edad tenía, Negrita, aparentemente tendría unos dos añitos, pero es por COVID, esto lo compartimos con todo el pueblo de Venezuela para que tengamos conciencia de la gravedad, de lo urgente, de lo urgente, de cuidarnos para evitar el contagio del COVID, que en su expresión más extrema, es letal, la muerte y no es lo que queremos para el pueblo, siempre la vida para el pueblo, pero depende también de todos y cada uno de nosotros. Entonces vamos a revisar ahora la lista que prepara diariamente la comisión presidencial, es la cuenta en Twitter, me indica la Negrita Adriana Benavides al frente de la coordinación del noticiero popular, Notisolidario, la cuenta en Twitter de la vicepresidenta, arroba Delcy Rodríguez B. Son en total 874 casos de transmisión comunitaria, siendo Caracas la entidad con mayor número de contagios en las últimas 24 horas con 224, ya lo vamos a pasar, está Carlos Enrique Ríos Carluchín al frente de la cónsola de dirección comandando al equipo, Trinita, se ve donde está haciendo entrada, un gran beso para ti, Trinita, nos complace mucho verte nuevamente, Ingrid Sita también ya incorporándose, está Genesis Novo también desde tempranito junto a los muchachos de www.globovisión.com, Cesarito y Jesús, Trinita, el área metropolitana de Caracas con 224 casos, mira negra, 22 de 22 parroquias, afectada, Topo, Rochito, Pericorturo, ahí está también Pamelita ya incorporándose al equipo, Gustavo, encabeza en Caracas la lista de la parroquia Sucre con 29 casos, le sigue Altagracia con 28, el Valle, Jesús, 28 casos, la parroquia San José con 15, 23 de enero, Negrita, 14 casos, Carluchín, pendientes por allá, Caricuao, 13 casos, San Bernardino con 11 casos, Coche Galleta con 8, junto con la parroquia San Juan, La Candelaria y La Vega registran 8 contagios, Santa Teresa 6, así están los casos activos de COVID en Caracas, Antímano, San Pedro, El Paraíso, Catedral, El Recreo, 5 casos, 5 contagios, la parroquia San Agustín con 4, La Pastora, El Junquito, Macarao y Santa Rosalía, 3 contagios cada uno, 22 de 22 parroquias afectadas, 7 residentes de otros estados captados en Caracas, un total de 224, así que mucha atención, está toda Caracas presentando casos activos de COVID-19, vamos a regresar ahora al mapa nacional para seguir revisando cómo se encuentra la situación en todo el país, a Caracas le sigue el estado Miranda, atención Miranda, con 183 casos, ahí en Miranda se cuentan por ejemplo el eje capitalino que el municipio Sucre, el Atillo, Baruta, los altos mirandinos, Topito igualmente, Yaracuy, 133, contagios en las últimas 24 horas, a ver si nos informa nuestro hermano Alexander Freitas Pulido si ya llegó la vacuna para aplicar la segunda dosis en Yaracuy, Barinas, 91 casos, Huarico, 42, Falcón, 25, Arago, 24, el estado Apure con 22, Nueva Esparta bajó, está ahora en 20 casos, Zulia con 18, igualmente el estado Sucre en el oriente del país Monaga, 13 casos, Carabobo y Mérida, 12 casos, cada una de estas entidades, Lara, Delta, Macuro con 9 casos, Cogedes, con 6 casos Cogedes, correcto Negrito, Anzuategui con 4, Táchira, junto con Portuguesa, 3 casos, el estado Trujillo, registra 2 casos, y el estado Bolívar, con 1 caso, de este universo de 874 contagios, de transmisión comunitaria, 433 son mujeres, 441 hombres, y atención, Galleta, 61 menores de edad, hay que cuidarse, ya lo decíamos, en el caso de nuestro, del sobrinito, de nuestro compañero Robert Patiño, las pequeñitas y los pequeñitos, las sobrinitas y los sobrinitos, del tío Juancho, el padrino Juancho, el solidario de la televisión, ya tenemos el caso de los importados, en el hilo, de la publicación, de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez Gómez, arroba Delcy Rodríguez, ve en Twitter, 16 casos internacionales, 8 procedentes, de República Dominicana, igualmente 8 procedentes, pero de México, ingresaron a través, del aeropuerto internacional, Simón Bolívar, de, Maiketía, este universo, de 16 casos internacionales, 9 mujeres, 7 hombres, entre ellos, un menor, de edad, que se suman ya, a los casos, de transmisión comunitaria, vamos entonces, a revisar ahora, la lista de fallecidos, que también publica, la comisión presidencial, a través de la cuenta, en Twitter, de la vicepresidenta, lamentablemente, informar, que, en las últimas horas, 16 venezolanos, fallecieron, a causa del coronavirus, 5 mujeres, en el estado de Aragua, de 75, 74, 72, 39, y 56 años, en el estado de Anzuate, y oriente del país, se registra, el deceso, de una mujer, de 71 años, y dos hombres, de 67 y 59 años, en Caracas, tres hombres, de 70, 60 y 41 años, vamos a continuar, con la información, en relación, al número de fallecidos, en Yaracuy, se registra, el deceso, de un hombre, de 58 años, y una mujer, de 46 años, Carabobo, un hombre, de 76 años, el estado Mérida, con una mujer, de 80 años, y el estado Miranda, un hombre, de 91 años, en nombre, del gobierno, bolivariano, enviamos condolencias, a sus familiares, y amigos, esta es la información, en relación, a, el número, de fallecidos, como consecuencia, del COVID, 19, en nuestro país, en las últimas, 24 horas, Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero popular, de Venezuela, está en el aire, informando, al pueblo venezolano, pero también, el pueblo, da la noticia, a través del, 0412, 377, 3910, el, callito, informativo, de Venezuela, en las sociales, que se mueven, permanentemente, segundo a segundo, y usted también, se mantiene, bien informado, a través, del noticiero popular, y en comunicación, el pueblo, a través, del perolito, del tostoncito, del whatsapp, el gallito, Ziponi, canta, claro y fuerte, el pueblo, de Venezuela, en el solidario, de la televisión, vamos a leerlo, vente, Carluchín, gracias, aquí, Pedro, nos vamos con la cámara, del gochito, Carlito, baracarte, de Boconó, para el mundo entero, ahí nos acompaña, también, el topito, Edgar Hernández, y aquí tenemos, la expresión, del pueblo, en este día, buen día, señor, guancho, Dios lo bendiga, por su trabajo, y gran labor, y solidaridad, para con todo, vamos a responder, con un, amén, gloria a Dios, para ese artículo, incorporado, activo ahí, siempre, con el solidario, de la televisión, le escribo, desde Prados, de Paya, Turmero, Aragua, mi nombre, es Ana Beatriz, de Dí, Anita, mi amor, para ti, te ofrecemos, sí, cómo no, ella nos reconoce, y nos dice, por su trabajo, y gran labor, y solidaridad, para con todo, Anita, mi amor, es para ustedes, por ustedes, por el pueblo de Venezuela, gracias a ti, Anita, por, atender, el llamado, y la convocatoria, diaria, del solidario, de la televisión, y por eso, trabajamos, para el pueblo, y es posible, esta labor, porque el pueblo, acompaña, al solidario, de la televisión, por eso, y ustedes, el pueblo, hacen posible, e inspiran, el trabajo, diario, del solidario, de la televisión, y así, inspiran, el trabajo, siempre, de nuestros hermanos, del Instituto Nacional, de Meteorología, e Hidrología, del Inamé, para mantener, al pueblo, al día, en relación, a las condiciones, climatológicas, esto es importante, saberlo, así, que súbale, ahora mismo, el volumen, ahí, al televisor, porque tenemos, ya, el contacto, con el Coronel, Ángel Graterol, quien es, el pronosticador, de guardia, del Instituto Nacional, de Meteorología, e Hidrología, el Inamé, porque el tiempo, ha golpeado, mucho, el territorio, nacional, así, que vamos, a seguir, muy atentos, hay que prevenir, cualquier situación, por eso, información, del tiempo, a tiempo, en el Notis Solidario, Coronel Ángel Graterol, buenos días, buenos días, Wancho, un placer, buenos días, a toda tu audiencia, sí, efectivamente, bueno, trabajando, desde el Inamé, recordando, bueno, las condiciones metrológicas, para las próximas horas, y recuerden, contra el coronavirus, venceremos, bueno, ahora bien, las condiciones metrológicas, para las próximas horas, se mantiene la zona de conveniencia, intertropical, como siempre, le explicamos, a toda la población, es el principal sistema de ayuda en Venezuela, para hoy, se encuentra moderadamente activa, es reforzada, a su vez, por fuerte radiación solar, típica, en la época del año, esto origina abundante, negociación, con Chubacos, algunas con descargas eléctricas, especialmente, después del mediodía, en el Zulia, muy pendiente, la región andina, los llanos occidentales, Delta, Amacuro, Amazonas, y Bolívar, se prevé un máximo plurimétrico, entre 5 a 40 litros de agua, en el resto del país, se mantendrá parcialmente nublado, a nubosidad fragmentada, con algunas lluvias, o llovina dispersa, al final de la tarde, especialmente, hacia zonas montañosas, se mantiene la temperatura máxima, después del mediodía, alrededor de los 36 grados Celsius, sobre los llanos orientales, los llanos centrales, y el norte de Falcón, haciendo el análisis, en estos momentos, Juancho, la última imagen del satélite, claramente, se observa, algunas áreas nubladas, en estos momentos, sobre lo que es, el Zulia, donde está la nubosidad, más intensa, nubosidad productora, de precipitaciones, igualmente, hacia Amazonas, en cuanto a la zona de Falcón, Lara, y lo que es la región andina, mantos nubosos, más que todo, nubosidad, trastiforme, nubosidad baja, posiblemente, alguna llorina, hacia zona montañosa, acá en la zona central, igualmente, todo lo que es, desde el centro, de la granca, hacia el oeste, se ha mantenido nublado, nubosidad baja, nubosidad trastiforme, igualmente, Juancho, no es nubosidad, de precipitaciones, pues, a medida que avanza la mañana, estimamos que, bueno, abra un poco el cielo, mejor se alejen un poco las nubes, pero en la tarde, por el calentamiento, tendré posiblemente, la presencia, y algunas lluvias, le recordamos nuevamente, estamos en pleno periodo, de precipitaciones, para todo el país, el alto invierno, la onda tropical, número 41, haciendo un resumen, Juancho, sobre Colombia, tiene la onda tropical, número 42, en estos momentos, sobre la Guayana Francesa, en las próximas 24 horas, para mañana, posiblemente, en el pronóstico, ya la estaremos nombrando, llegando a nuestro desequivo, la 4 y 3, sobre el Atlántico Tropical, de la 44, saliendo de la costa de África, en estos momentos, sobre el Acabo Verde, cabe destacar, que en la madrugada de hoy, se formó la tormenta tropical, Larry, en horas de la madrugada, se desplaza hacia el, al oeste, noroeste, no representa peligro, alguno, para el territorio venezolano, en nuestras redes sociales, en nuestros Twitter, está la información, está el posible desplazamiento, de este sistema, les recomiendo a nuestros usuarios, que vean la información allí, pero les comento, que su desplazamiento, según el pronóstico, que se tiene, en ningún momento, va a representar peligro, para nuestro territorio, venezolano, adelante, Juancho. Esta formación, coronel, de la tormenta tropical, Larry, es lo que, después, según la misma, circunstancia atmosférica, puede convertirse, en un huracán, coronel. Sí, sí, altas probabilidades, recordemos, comenzó el mes de septiembre, un mes muy activo, si se quiere, el mes más activo, en cuanto a la formación, de ciclones tropicales, a partir del 20 de agosto, se activa bastante, la situación, con los ciclones tropicales, en todo el Atlántico, Mar Caribe, y Golfo de México, y bueno, por los momentos, de tormenta tropical, en su desplazamiento, si este sistema, va consiguiendo condiciones, favorables, posiblemente, pase a la categoría, de huracán. La buena noticia, amigo, que hasta los momentos, la trayectoria que se tiene, va a afectar, ninguna población, ninguna ciudad, en este momento, hacia prácticamente, oeste, noroeste, una vez que se acerquen más, a las antiguas menores, cambia totalmente, hacia el norte, posiblemente, se diría más, hacia el norte de la Atlántica, igualmente, mantenemos el monitoreo constante, Guancho, esa es la ventaja, lo que yo siempre he dicho, la ventaja, de los ciclones tropicales, que con anticipación, podemos informar a la comunidad, si nos afecta, o no, a nuestro país, esa es la ventaja, de los ciclones tropicales, pero, tranquilidad, paz total para el país, Guancho, lluvias normales, para la época del año, calentamiento, convergencia, y el pasaje de la zona, como es normal, nos están preguntando, coronel, a través del 0412, 377, 3910, el tostoncito, nos dice, Guancho, aprovecha el contacto, con el coronel Ángel Graterol, pronosticador, del INAMED, para preguntarle, muy concretamente, sobre, la situación, del tiempo, en, los andes venezolanos, coronel, y, como te dije, al comienzo del programa, estimamos, algunas lluvias, en horas de la tarde, la región andina, comprende, Táchira, Mérida, Trujillo, muy pendientes, estas precipitaciones, de mayor intensidad, hacia las zonas, montañosas, entonces, por eso les digo, muy pendientes, a los pronósticos, a los avisos respectivos, en las últimas 24 horas, a Dios gracias, no hemos omitido ningún aviso, no ha habido necesidad, las precipitaciones que se han presentado, son precipitaciones típicas, es lo que hemos pronosticado, pero, es la situación, Guancho, lluvias en la tarde. Lluvias en la tarde, nos están preguntando, coronel, a través del tostoncito, el 0412, 377, 3910, qué tan fuerte, pregúntale, el coronel Ángel Graterol, se podrían presentar, estas precipitaciones, en horas de la tarde, coronel. Bueno, dependiendo, dependiendo, de la región del país, recuerden, sobre los llanos, parte de Falcón, alguna zona, de los Andes, bueno, puede ser de moderada, fuerte, pero, en línea general, las precipitaciones, se van a mantener, dentro de lo normal, de leve a moderada, Guancho. Leve a moderada, bueno, ya. Coronel, dígame, nos preguntan, a también, igualmente, se activa el pueblo, quiere conocer, quiere saber, quiere estar siempre, bien informado, a través del Inamé, dicen, Guancho, pregúntale al coronel Ángel Graterol, situación, en la zona, norte, costera, y el oleaje, coronel Ángel Graterol. Bastante tranquila, para la norte, costera, gran parte del día, poca nubosidad, de parcial, poca nubosidad, poca prodeleja de lluvia, no solamente, al final de la tarde, sobre la cordillera central, algunas lloviznas, el oleaje, para la costa venezolana, se mantiene, para las próximas horas, aproximadamente, de un metro de altura, para todas las costas, del país, Guancho. Bueno, vamos entonces, a seguir atento, coronel Ángel Graterol, quiere aprovechar, para hacer un último, llamado, a través de las pantallas, del noticiero, del pueblo de Venezuela, el notic solidario, coronel. Claro que sí, como siempre, tomar las previsiones, al caso, muy pendiente, a las precipitaciones, muy pendiente, a la información, que emitimos de acá, del centro nacional, de pronóstico, del Instituto Nacional, de Metrología, e Hidrología, Guancho. Muy importante, este tipo de programas, Guancho, que siempre nos están llamando, para informarle a la comunidad, en los últimos años, se ha mantenido, o sea, ha acrecentado, lo que es la cultura, la cultura metrológica, en nuestro país, que no la teníamos, en años anteriores, eso es muy importante, Guancho, tener presente, las condiciones metrológicas, a la hora de realizar, alguna actividad, porque bueno, ya el clima, ya la naturaleza, puede ser simplemente, con el planeta, y es muy importante, que la población, conozca de primera mano, conozca de los entes oficiales, la información a tiempo, como siempre decimos, Guancho, a tiempo con el tiempo, a tiempo con el tiempo, en el Noti Solidario, agradecido, mi coronel Ángel Graterol, aprovechamos la oportunidad, de enviar un gran saludo, un gran abrazo, a todos, también el super equipazo, del Instituto Nacional, de Meteorología, e Hidrología, el NAMED, a su presidente, también nuestro gran amigo, y hermano, el coronel José Pereira, y es muy importante, siempre, tener a tiempo, la información, del tiempo, y donde lo obtiene, a través del noticiero, del pueblo de Venezuela, primero en simpatía, primero en sintonía, red nacional, e internacional, de noticia, el más poderoso, centro de comunicación, en el continente, el noticiero, popular, Noti Solidario, Noti Pueblo, y usted manténgase, en comunicación, con el Solidario, a través del 0412, 377, 3910, el gallito, sí, poli, en la próxima parte, más información, no sea parte, de nuestra sintonía, 910, por mensajito, de texto, y activo, el whatsapp, del pueblo, vamos a leerlo, vente por acá, en la cámara 2, para activar nuevamente, la pantalla gigante, del pueblo de Venezuela, la pantalla, del Solidario, de la televisión, Carlos Jim, ¿me estás escuchando? Ahí está, ya es pantalla completa, ya se me adelantó, y nos dice, hola, Juancho, buenos días, felicitaciones, por tremendo programa, tremendo, es el pueblo, de Venezuela, siempre atento, al Solidario, de la televisión, Jorge, María Laura, incorporados, al equipo, desde la avenida Sucre, calle Real, los frailes de Katia, hay un bote, de aguas negras, que ya va para dos años, hace dos semanas, vino Hidrocapital, abrió más el hueco, y no hicieron nada, ¿qué te parece? Gracias, y feliz día, así vive el pueblo, ahí en la avenida Sucre, calle Real, de los frailes, de Katia, y oye, si recordamos, una de las parroquias, más afectadas, si no la primera, Génesis, en el área metropolitana, de Caracas, de la parroquia Sucre, ahí está, pero entonces, ¿qué pasa? hay un bote de aguas negras, dos años, entonces va Hidrocapital, entonces, como nos decía ayer, el pueblo, cuando nos ve en la calle, lánzate el redoblante, sí, poli, ¿qué pasa, Hidrocapital? Hidrocapital, en el noticiero del pueblo de Venezuela, noticieros, 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 el noticieros, popular, buenos días, guacho, ahí responde el equipo, siempre con ánimo, con entusiasmo, y con alegría, sirviendo al pueblo de Venezuela, de depíritu, municipio, esteller del estado portuguesa, un pueblo que parece que desapareció de la geografía de Venezuela, aquí nadie dice cuántos contagios, hay diarios que son bastantes, para una población pequeña, el CDI hospital, no reciben pacientes con COVID, así, así lo está denunciando nuestro pueblo, del municipio de Estellera, allá en Píritu, en el estado portuguesa, hay que prestarle atención, hay que ver qué es lo que está pasando, el llamado de inmediato para las autoridades, y ustedes manténgase siempre, machacando, 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 machaca, machaca, como le dice Marcolina, ahí a Miguelito, ponme a machaca, el solidario de la televisión, nos mantienen al tanto, y nos siguen informando, vente Carlos, vamos a leerlo, si ya lo vamos a leer Vivianita, ahí está Lester, vamos a seguir leyendo al pueblo de Venezuela, que es la comunicación más importante que tenemos, agua, agua, para el municipio Carrizal, soy José Aranguren, desde Carrizal Estado Miranda, Topito, no tienen agua ahí en Carrizal, claman por agua, desde Carrizal, Joséito Aranguren, un abrazo para ti hermano, gracias por mantenerte en comunicación, con el solidario de la televisión, que esto, esto es lo importante del solidario, la noticia del pueblo, las noticias desde el pueblo, activa y activo, nuestra reportera, y nuestro reportero solidario, escribiendo al whatsapp popular, chateando con Juancho, esta es, la hora de chatear con Juancho, 8, 39 minutos de la mañana, vamos a leerlo, hay más, 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 otro mensaje, en el solidario de la televisión, ahí está nuevamente, están nuestras reporteras, y nuestro reportero, nos dicen, buenos días, Dios los bendiga, desde Katia, avenida Bolívar, y aquí, lánzale el redoblante, sí, poli, ¿dónde está el camión de la basura? Eso es lo que se están preguntando, desde la avenida Bolívar, en Katia, y vean ustedes la imagen, esa es la tarea, de nuestra reportera, y nuestro reportero, y nuestro reportero solidario, a través del solidario de la televisión, no se les escapa nada, es que ahora todo se sabe, y ahora con estos telefonitos inteligentes, los whatsapp, el grupo whatsapp de Venezuela, abarazarte, usted no puede ocultar nada, porque todo lo sabrá Venezuela, a través del noticiero popular, dígalo en notisolidario, notipueblo, el noticiero del pueblo, lánzale otro redoblante, ¿dónde está el camión de la basura? ¿qué está pasando, con el servicio de recolección, de desecho sólido, mira que la parroquia Sucre en Katia, está al frente, de las parroquias, con más contagios, en las últimas 24 horas, en el reporte, de la comisión presidencial, pero aquí lo exponemos, esta realidad, del pueblo de Venezuela, de toda Venezuela, en el solidario de la televisión, aquí nos vamos uniendo, en el solidario de la televisión, toda Venezuela unida, con Juancho el solidario, vete por acá nuevamente, activamos la pantalla, gigante del pueblo de Venezuela, la pantalla del solidario de la televisión, Carlos Chin, ponchamelo hermano, por favor, en pantalla completa, que sigue el pueblo ahí, chateando, ya lo ven ustedes, 0412 377 3910, ponchamelo por favor, en pantalla completa, gracias, Buenos días, Acarigua Araure, portuguesa, ni Cantebé en internet, hace meses, ¿cómo? Meses, 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 que no tenemos Cantebé ahí, en Acarigua Araure, en el estado portuguesa, entonces, ¿cómo se comunica el pueblo? Pero el pueblo se los dice aquí, a través del noticiero popular de Venezuela, se los expone aquí, a través del noticiero popular de Venezuela, chateando con Juancho, el pueblo supera todo obstáculo, para ponerse en comunicación con el solidario de la televisión, para verlo aquí, a través de esta pantalla combativa, del pueblo de Venezuela, de este pueblo guerrero, que sigue batallando, que sigue al frente de la lucha, y el solidario junto al pueblo, para conocer los verdaderos problemas del pueblo, y las necesidades del pueblo de Venezuela, 0, 4, 12, 3, 7, 7, 39, 10, Dígalo, en Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero del pueblo de Venezuela, nos dice la negrita Adriana Benavides, que vamos a Aragua, vente aquí, mira, aquí está Mauricito, permíteme, Carluchín, a ver aquí, nos van a hacer, pasen un momentico, nuestro hermano Mauricio, de Barlovento, por ahí está, Barlovento vibrando, en los Juegos Paralímpicos, saluda ahí a tu pueblo, saluda ahí a tu pueblo, nuestro hermano Mauricio, de El Globo Café, entregándole a Juan, ahí está Mauricito, mira aquí hijo, saluda ahí a tu pueblo, ahí está, gracias a nuestro hermano Mauricio, cuando usted vea un trabajador, ya lo vemos ustedes, encantado, gracias Mauricio, usted entreguele los papelitos del pueblo, las carticas del pueblo, que este también es un medio poderoso, de conocer los problemas del pueblo, carticas del pueblo, y papelitos del pueblo, entréguenlo, cuando usted vea a nuestros muchachos, a nuestros trabajadores, a nuestra obrera, a nuestro obrero, le dice, mira aquí está, y usted lo acaba de ver, con nuestro hermano Mauricio, entréguenle el papelito, para que Juancho se lo lea, y le lea la cartica, en el programa, mi Virgen, del pueblo de Venezuela, el solidario, de la televisión, junto al pueblo de Venezuela, también, muy atentos, tras la situación, vivida, la semana pasada, con, las fuertes lluvias, que se registraron en el país, ya tenemos el informe, para hoy, del INAMÉ, lluvias, de moderadas a fuerte, en horas de la tarde, pero, seguimos muy atentos, al monitoreo, y a la situación, que todavía viven, nuestros hermanos, en el estado Mérida, y algunas otras regiones, que también han sido afectadas, pero, los daños, más devastadores, más destructivos, han sido registrados, en la entidad andina, en el estado Mérida, concretamente, en el valle del Mocotíes, siguen los esfuerzos, por llevar toda la ayuda, a nuestros hermanos, en Mérida, un número considerable, de fallecidos, personas, que aún permanecen, desaparecidas, sus hogares, fueron, tapiados, con toda la fuerza, del agua, con todo lo que arrastró, desde las montañas, y nosotros, siempre, seguimos solidarios, con el pueblo de Mérida, y también, promoviendo, desde el noticiero popular, desde el noticiero solidario, todas las buenas causas, que se han organizado, en esta situación, de contingencia, todos los operativos, desde distintas organizaciones, distintos entes, scouts de Venezuela, y vamos a través, del siguiente reporte, de José Alejo Benítez, los centros de acopio, ubicados, en el distrito capital, se mantienen operativos, para recibir donaciones, destinadas a ayudar, a las familias, afectadas por las lluvias, en el estado Mérida, y como hemos comentado, también, en otras regiones del país, vamos a conocer, más detalles, con el reporte, para el noticiero solidario, notipueblo, el noticiero popular, de Venezuela, nuestro reportero popular, reportero del pueblo, José Alejo Benítez, informa, muchas gracias, por el contacto, Juan, un cordial saludo, para ti, y para toda la audiencia, del solidario, de la televisión, así es, en solidaridad, con las personas, más necesitadas, y golpeadas, por las fuertes lluvias, en las regiones del país, muchas organizaciones, han unido la mano, para ayudar, en este caso, hoy en el noticiero solidario, vamos a conocer, alguna de ellas, y de los centros, que se han abierto, acá en Caracas, para solidarizarse, con las personas, más necesitadas, vamos a conocer, el de la asociación, Grupo Scouts de Venezuela, Buenos días, José Juancho, un gran saludo, es importante, aprovechar esta oportunidad, para convocar, a todas las personas, que asistan a nuestro centro, de acopio, Asociación Scouts de Venezuela, donde estaremos recolectando, insumos, para nuestros hermanos, de Mérida, que están pasando, por un terrible momento, nos invitamos nuevamente, a que asistan, a nuestras instalaciones, en un horario, comprendido de 9 de la mañana, a 4 de la tarde, en el edificio Azcaín, piso 1, oficina 1, Avenida Pichincha, El Rosal, pueden traer, insumos, no precedero, alimentos no precedero, agua potable, medicamentos, ropa en buen estado, y cobija, nuestros teléfonos, son 951-563, acá, los estaremos esperando, siempre listos, para servir, Juancho, también en la plaza, Los Palos Grandes, de Altamira, se ha dispuesto, un centro de acopio, para que las personas, puedan ayudar, diferentes puntos, en el municipio, tenemos ahorita, aquí en la plaza, Los Palos Grandes, y tenemos también, en la plaza Altamira Sur, estamos ahorita, recibiendo alimentos, no perecederos, medicinas, lo que es ropa, insumos de higiene personal, y todo lo que ustedes crean, que pueda, realmente ayudar, a todos nuestros hermanos, afectados, ahorita en el estado de Mérida, estamos en este punto, y en plaza Altamira Sur, desde las 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, y vamos a estar, de lunes a viernes, y los sábados también, en algún punto en específico, que luego anunciaremos. También es importante, recordarle, a toda la audiencia, del solidario de la televisión, que en algunas de las estaciones, del metro de Caracas, como Petare, Plaza Venezuela, Las Axjuntas, y La Ullada, esas oficinas, están dispuestas, para que las personas, vayan, y donen los insumos, que serán destinados, a las personas golpeadas, por las lluvias, este es el aporte que tenemos, y con ello regresamos, el pase al estudio, del Noti Solidario, adelante. José Alejo Benítez, sígalo a través de su cuenta, en Instagram, arroba, alejoes, 7, ahí está, nuestro reportero popular, esta es la red informativa, más poderosa, del continente, porque usted se enlaza, a través de los reporteros populares, los reporteros, del Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero, del pueblo, de Venezuela, nuestros scouts, de la organización, Scout de Venezuela, por cierto, nuestro hermano, Noel Zamora, nos hizo llegar, una información, de sumo interés, porque está muy activo, el movimiento Scout de Venezuela, para ayudar, en este momento, a las familias afectadas, como consecuencia, de las lluvias, lo ven ustedes, a través de la pantalla, informativa de Venezuela, yo lo diría así, la pantalla, Scout de Venezuela, la pantalla, de su Noti Solidario, Noti Pueblo, gracias a Noel Zamora, nos dice, dadas las recientes, los acontecimientos, ocurridos, en el estado, Mérida, la asociación, de Scout de Venezuela, se une, para trabajar, en pro, de las familias afectadas, disponiendo, sus oficinas, como centros, de acopio, para las donaciones, que se han generado, ante esta situación, para la región, Miranda, se han establecido, diferentes centros, de acopio, como apoyo, ante el llamado, de unión, y solidaridad, Miranda, también es Mérida, y en todos, sus distritos, Scouts, cuentan con centros, de acopio, Altos Mirandinos, Guarenas, Guatire, Valles del Tuy, únete, y ayudemos juntos, a construir un mundo mejor, deseas colaborar, comunícate, con el Scouter, Noel Zamora, comisionado regional, para más información, tomen nota, del número telefónico, lo tienen allí, en la pantalla, Scouts de Venezuela, la pantalla, de su Noti Solidario, Noti Pueblo, es, 0414-901-1805, 0414-901-1805, todos los distritos, Scout, en el Estado Miranda, se unen a esta labor, de ayuda y auxilio, a nuestros hermanos, en el Estado Mérida, Altos Mirandinos, Guarenas, Guatire, y Valles del Tuy, toda la región, Miranda, Miranda, también es Mérida, llame por favor, ahora mismo, a nuestro querido hermano, el Scouter, Noel Zamora, comisionado regional, de los Scouts, Estado Miranda, 0414-901-1805, y sea parte, usted también, de esta unión, para ayudar juntos, a construir un mundo mejor, y muy especialmente, por toda la situación, de tragedia, que les ha tocado vivir, a nuestros hermanos, en el Estado Mérida, que todavía requieren, de nuestra ayuda, y de nuestro auxilio, cuentan, los Scouts, en Venezuela, con el programa Scout, el solidario, de la televisión, para seguir promoviendo, para llevar, toda la información, oportuna, en relación, a todos estos centros, de acopio, y a todas las organizaciones, a todas las hermandades, a todas las fraternidades, que se unen, a toda esta labor, de auxiliar, a nuestros hermanos, más golpeados, por la situación, del tiempo, durante esta temporada, en todo, el territorio nacional, y esto es lo bonito, que ante las adversidades, nos crecemos, nos levantamos, y esta manito, amiga, del solidario, de la televisión, la manito, del solidario, se multiplica, en todas y cada una, de las manitos, de nuestros hermanos, venezolanos, siempre, activos, ayudando, al pueblo, de Venezuela, a su amigo, y su hermano, el solidario, de la televisión, o ancho, usted, por favor, a través del correo, popular, el solidario gb, arroba gmail.com, recuerden que tenemos, nuestra unidad, de atención especial, a las necesidades, del pueblo, nos hacen llegar, por favor, a través del correo, del pueblo, el solidario gb, arroba gmail.com, también, por supuesto, siempre a la orden, el whatsapp popular, el chat de guancho, el 0412 377 3910, a través del tostoncito, del perolito, del chicharrón, al servicio, del pueblo, de Venezuela, ayudando siempre, al pueblo, atendiendo, siempre al pueblo, de Venezuela, el tostoncito, ahí lo tienen, el 0412 377 3910, y las redes sociales, del solidario, de la televisión, Carluchín, vamos de inmediato, cuando son las 8 59, minutos de la mañana, hora de seguir ayudando, al pueblo, de Venezuela, servicio público, servicio público, del solidario, de la televisión, de la manito amiga, mucha atención, por favor, se solicita, con carácter, de urgencia, donantes de sangre, de cualquier tipo, para pacientes, recluidos, en el hospital, de los magallanes, de Catia, usted que vea, a esta hora, el solidario, de la televisión, puede donar, su sangre, para pacientes, recluidos, en los magallanes, de Catia, tiene dos numeritos, sí, dos numeritos, en el cintillito, de la solidaridad, el cintillito azul, del solidario, de la televisión, 0412-252-76, y el 0414-743-92-12, 0412-200-5276, y el 0414-743-92-12, dorantes de sangre, de cualquier tipo, para pacientes, recluidos, en el hospital, de los magallanes, de Catia, más servicios públicos, más servicios públicos, en el solidario, de la televisión, cámbialo, carluchín, que esta pantalla, siempre está, al servicio del pueblo, para ayudar al pueblo, mucha atención, por favor, se requiere, con carácter de urgencia, la motrigine, de 100 miligramos, fludil, 10 miligramos, y guarfarina, de 5 miligramos, usted que ve a esta hora, el solidario, de la televisión, puede ayudar, llame ahora mismo, al número que ve en pantalla, el 0426-136-7078, y el 0212 local, 357-49-23, 302-12-357-49-23, la motrigine, de 100 miligramos, fludil, 10 miligramos, guarfarina, de 5 miligramos, siempre ayudando, al pueblo de Venezuela, su amigo y su hermano, el solidario, de la televisión, tenemos ahora mismo, un hermano, y un amigo, atravesando, por una situación, muy difícil, un hombre, muy querido también, por el pueblo, de Venezuela, se trata, de nuestro amigo, y nuestro hermano, Juan Carlos Burgos, el popular, y querido, Juan C., ayudemos a Juan Carlos Burgos, Juan C., a recuperar, su vida, Juan C., se encuentra, en este momento, en terapia intensiva, en la sala, de cuidados intensivos, en una clínica, del área metropolitana, de Caracas, se encuentra, luchando, contra un ACV, hemorrágico, además, del COVID, pueblo, hay que cuidarse, Juan C., para saber, para saber, cómo ayudar, a nuestro queridísimo, Juan C., vayan, por favor, de inmediato, y ahí van a tener, todos los detalles, de cómo hacerlo, a la cuenta, en Instagram, de Juan C., es sencillo, arroba, cocina, con Juan C., es la cuenta, en Instagram, de nuestro querido, Juan Carlos Burgos, Juan C., requiere, de la ayuda, también, del apoyo, de todo, el pueblo, de Venezuela, vamos a, ayudar a Juan C., en este momento, a enviarle, todas nuestras oraciones, nuestro rezo, toda nuestra intercesión, toda esa, energía, que requiere, para superar, este momento, difícil, ahora mismo, únase, a la cuenta, siga, a Juan C., conozca, todos los detalles, de cómo ayudarlo, arroba, cocina, con Juan C., ya lo tenemos, en la pantalla, solidaria, de Venezuela, la pantalla, del solidario, de la televisión, arroba, cocina, con Juan C., allí, va a, tener usted, todos los detalles, de cómo, ayudar a nuestro querido, a nuestro hermano, Juan C., un, un derrame, hemorrágico, derrame cerebral, un ACV, pero, se une, lo complica, por la presencia, así como, como está pasando, con el cardenal, Jorge Urosa Sabino, y con tantas y tantos, venezolanos, el COVID-19, así que, pueblo, a seguir orando, a seguir, intercediendo, por la salud de Juan C., por la salud del cardenal, Jorge Urosa Sabino, y por la salud, de todas y cada uno, de los valiosos, e importantes, venezolanas, y venezolanos, que están atravesando, por esta situación, y el llamado nuevamente, a cuidarnos, a cuidarnos, a usar la máscara, la mascarilla, el tapabocas, a mantenernos con nuestro desinfectante, a mantener la distancia, el distanciamiento social, que es tan necesario, en este momento, sigue siendo, una realidad, no sabemos, por cuánto tiempo más, y ahora, lo que viene, igualmente, a complicar toda la situación, es la peligrosísima, variante delta, aún, mucho más, contagiosa, que el COVID, vamos a decirlo de esta manera, original, así que pueblo, cuídate, es el consejo, que te da, tu amigo y tu hermano, el solidario de la televisión, viendo a través de esta pantalla, todo lo que está ocurriendo, como consecuencia, igualmente, del COVID-19, presente, en nuestro país, te quiere, quiere tu vida, y quiere tu salud, y tu bienestar, el solidario. viene a grita, hora de las denuncias, del pueblo, el pueblo solidario, nuestro reportero solidario, están activos, siendo la voz, del pueblo, poniendo la denuncia, avenida, 5 de la Morán, de la Mora, corrijo, en el estado Aragua, tenemos audio negra, entonces, vamos a activar, la pantalla de la denuncia, la pantalla gigante, del solidario, de la televisión, Adriancito Rivas, se incorpora, la cámara 2, Carlos Chin, tú me estás escuchando, ruedalo, Carlos Chin. Estamos ahorita, en la avenida 5, de la urbanización, La Mora, la victoria, estado Aragua, el problema, que estamos viviendo, en estos momentos, es el deterioro, total, por desidia, del gobierno, actual, de nuestras calles, la calle, está totalmente, deteriorada, y estamos pidiendo, que se nos responda, en el arreglo, de esta avenida, está totalmente, deteriorada, con aguas, hervidas, que pasaban por acá, por la desidia, de la alcaldía, no continuó, con el racheo, y el arreglo, de la misma, hacemos un llamado, por favor, se aboquen, a solucionar, este problema, otro problema, que nos afecta, es la oscuridad, más reinante, en el sector, amerita, que se cambien, los bombillos, se pongan, lumbreras nuevas, para que en las horas nocturnas, no se, esa avenida, tan a oscura, esperamos, que respondan, antes, de que la ciudadana, alcaldesa, termine su gestión, porque es una promesa, que yo nos hizo, a los vecinos, y nosotros, se los estamos recordando, vean el deterioro, en que se encuentra, la calle, vean el deterioro, en que se encuentra, la avenida, esperamos respuestas, a la solución, de este grave problema, que se le está planteando, en los actuales momentos, en este sector, de la mora, el crack, viene cada vez, que ellos les dan la gana, cuando repican duro, o cuando hay un evento, que ellos les conviene, que vengan estos productos, que cada día, están, en peores, situaciones, esto no es acto, para consumo humano, también, el gas, el gas, el servicio de gas, es pésimo, pésimo, por eso, hacemos un llamado, para que ese servicio, se regularice, como en años anteriores, donde, los vecinos, recibíamos, en esas casas, ese producto, desde alta peligrosidad, para, la manipulación, de los vecinos, esto es, desde la, urbanización, la mora, allá, en el estado, Aragua, y esta es la tarea, de nuestra reportera, y de nuestro reportero, solidario, hacer todas, estas denuncias, a través, de esta pantalla, gigante, del pueblo, de Venezuela, servicio público, luz, hueco, agua, clá, todo, que tienen bueno, esa es la pregunta, que habría que hacerse, y cuál va a ser la respuesta, nada, ajá, es que así, lo expone el pueblo, y lo muestra el pueblo, la realidad del pueblo, cómo vive el pueblo, en esas condiciones, bajo esa situación, tienen viviendo, el pueblo de Venezuela, el pueblo ahí en Aragua, al pueblo de la organización, La Mora, y a propósito, nos están escribiendo, esta denuncia, al 0412, permítanme, 377, 3910, el tostoncito, el perolito, el chicharrón, está activo, atendiendo al pueblo, de Venezuela, nos dice, hola, Juanchito, Adriana, y el super equipazo, que complementa, al solidario, buenos días, tengo un hermano, que vive en el sector, el junco, del junquito, ellos pagan, 5 millones, 500 mil, por la bolsa, y transporte a los coordinadores, y quienes distribuyen la bolsa, es mercal, no sé si es posible, que tú menciones este caso, porque quien maneja eso, es mercal, si no debes, lo entiendo, a ver negra, que podemos decir, tú que eres, junto con galletas, mi asesor en esta materia, en el 23, tampoco ha llegado la bolsa, pero el pago, del mes de agosto, pero el caso de, y agosto ya pasó, y ahora el pago, de estos 5 millones, 500 mil, ahora, a 1 millón, 700 horas, a quien compete, y eso es lo que te digo, si es mercal, el encargado, de la distribución, el ministerio de alimentación, a través de mercal, entonces, a quien se le da el dinero, a quien se le da el dinero, negra, entonces, tienen que ver bien eso, y ese no es el costo, eso está muy por encima, del costo establecido, hay que averiguar eso, esto ocurre, en el junco, en el sector, el junco, del junquito, y así denuncia, el pueblo, estos abusos, y estas injusticias, en contra del pueblo, de Venezuela, en el programa popular, siempre junto, a las causas populares, las luchas del pueblo, el solidario, de la televisión, Wancho, de Venezuela, para ayudar, a un compañero, unista, miembro, de la familia, de la universidad, nacional, abierta, nuestro hermano, David Mendoza, hijo de nuestro, querido también, hermano, compañero, David, y es que, requiere, David Mendoza, con carácter, de suma urgencia, él es en la actualidad, paciente, oncológico, los siguientes medicamentos, meropenem, de un gramo, vancomicina, tramadol, tramal, y, albúmina, humana, usted, que vea a esta hora, el solidario, de la televisión, puede ayudar, a nuestro hermano, amigo, David Mendoza, un abrazo, para toda la comunidad, unista, Universidad Nacional, Universidad Nacional,